Enrique, primero agradecer y reconocer el trabajo que ha venido haciendo el presidente Juan Manuel Santos en el ejercicio de la presidencia pro-temporal de la Alianza del Pacífico, en el cual se han visto los logros tangibles en el área de becas de estudios, en el área de integración del mercado de las bolsas de valores, en el área de promoción de la imagen de la Alianza del Pacífico, y también saludar la fiesta democrática en Colombia, y que democráticamente lo tenemos nuevamente aquí. En segundo lugar, también saludar la presencia de la presidenta Michelle Bachelet de Chile, que en la continuación es su primera reunión como mandataria, y tenemos muchas expectativas en el trabajo que venimos haciendo juntos, y de igual manera saludar a nuestro anfitrión, Enrique Peña Nieto, presidente de México, que ahora, a partir de ahora, ejerce la presidencia pro-temporal de la Alianza del Pacífico. Así que me queda, primero, reconocer todos los avances puntuales que se han venido dando, reconocer la velocidad en la cual, en estos casi tres años de vigencia de la Alianza del Pacífico, no solamente se ha realizado la suscripción del documento constitutivo, de los protocolos complementarios, sino también de la velocidad con la cual hemos venido avanzando, inclusive, yo creo que con mayor velocidad, valga la redundancia, que otros acuerdos regionales como el Acuerdo Transpacífico. Y esto es porque creo que se está demostrando de manera permanente la voluntad política de los jefes de Estado, pero también el esfuerzo del sector empresarial privado, que también viene trabajando con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, lo cual yo saludo públicamente. Creo que todo esto hace una sinergia que genera expectativas a nivel mundial. Tenemos más de 20 países en calidad de observadores porque justamente están viendo resultados tangibles. La Alianza del Pacífico se funda sobre principios de la libertad, del tránsito de personas, de capitales, de bienes y servicios, y el concepto de la cooperación. Y sobre estos temas hemos venido abordando y surgen nuevas propuestas. Cada reunión nos trae nuevas propuestas. Por ejemplo, saludar la propuesta de la Presidenta de Chile, que ha hablado del tema de género, la conformación de grupos de trabajo para ver lo que es minería, que es un tema común en los cuatro países. También está la propuesta de trabajar el tema de educación con mayor profundidad porque todos sabemos que la educación es la principal herramienta para salir de los atascos que nos tiene en muchos casos el subdesarrollo. Así que saludo que también se haya incorporado ya como un capítulo o como un grupo de trabajo el tema de la innovación que recae en la responsabilidad en Perú. Vamos a trabajar fuerte en este tema. Y también quiero señalar y hacer extensivo la invitación oficial del Perú a nuestros presidentes de Chile, de México y de Colombia para la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático, la COP20, que se va a realizar en Lima a fines de año. Un evento importante y que nos atañe a todos porque es el tema de tratar el problema del calentamiento global. También señalar que en este evento esperemos sacar un documento conjunto de la Alianza del Pacífico, una posición que sea consensuada, de tal manera de también mostrar la Alianza del Pacífico no solamente en el ámbito económico comercial, sino en el ámbito también de lo que es el tema medioambiental. Quiero señalar también que dentro de los temas que se han visto es el reconocimiento de la importancia de las pequeñas y microempresas que son, por lo menos en el Perú, generadoras de más del 70% de puestos de trabajo. Y para terminar, porque en realidad hay muchos temas acá, saludar la buena performance que vienen haciendo tanto Colombia, México y Chile en este Mundial. La próxima esperemos acompañarlos. Muchas gracias. 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 Gracias.